Buenas, ¿cómo les va? Buen día a todos. Ahí de a poquito nos vamos conectando. Vamos a arrancar con la clase de gimnasia. Ahora vamos a hacer una probita de sonido. Vamos a necesitar dos botellitas o mancuernos y vamos a necesitar una colchonetita. Les cuento una cosa. A pedido del público, a pedido de mis alumnos de Colinas, que están acostumbrados a que los viernes bailamos. Hoy, para entrar en calor, vamos a hacer dos coreos. Vamos a bailar dos coreos. Esto es delivery. Ustedes piden, ustedes lo tienen. Les cuento que hay un montón de clases de mis compañeros de LEMDER y un montón de charlas. No se las pierdan por Deporte MGT del Facebook. Así que están buenísimas todas. Hay de yoga, de gimnasia. Hay zumba con Chechu, con Kari, gimnasia. Hay un montón de propuestas de LEMDER para que ustedes puedan seguir desde casa sin aburrirnos. Ah, y también les cuento para mis alumnos de terapéutica que los días martes y jueves está la profe Vale Ross, que da una clase que es para tercera edad, pero aplica. Hay algunos que no son de tercera edad. Aplica a terapéutica también. Así que la pueden seguir martes y jueves a las 16 horas. Bueno, vamos a arrancar un poquito con movilidad articular. Empezar a entrar en calor. Nos vamos preparando. Va a sacar el gusto porque yo ya tengo calor. No sé si... Muy bien. Bien, vamos a arrancar con movilidad articular. ¿Sí? Vamos a poner la música. Ahí estamos. Bien. Vamos a arrancar moviendo tobillos. A ver quién más se suma. Hola, Bianca, desde España. Hola, Lía. En la clase pasada anduvimos por Francia. Hoy andamos por España. Pero qué alegría me da. Beso enorme. Bien. Arrancamos con tobillos. Ahí. Eso. Muy bien. Movimientos circulares. Con tobillos. Eso. Espero que se vea todo bien. Muy bien. El otro. Ahí. Movimientos circulares hacia afuera. Eso. Y ahora hacia adentro. Muy bien. El otro. Excelente. Bien. Ahora vamos a ir con rodillas. ¿Sí? Tengo que tener una buena postura. Espalda bien recta. Sin estar encorvados. Muy bien. Eso. Excelente. Ahora rodillas hacia afuera. Siempre manteniendo una buena postura. Es importante movilizar todas nuestras articulaciones antes de arrancar la actividad. Ahí nos vamos poniendo en marcha. Ahí nos vamos poniendo en marcha de a poquito. Muy bien. Hacia adentro. Excelente. Ahora una y una. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y ahora vamos a ir con cintura. Separ un poquito piernas. Cintura. Bien. Grande. Muy bien. Hacia el otro lado. Muy bien. Excelente. Voy a juntar y mirá. Abro y hacia donde abro voy. Abro y hacia donde abro voy. Eso. Muy bien. Excelente. Uno más. Más. Eso. Muy bien. Ahora ahí. Y cambio de pierna. Eso. Muy bien. Hasta donde llego. Si no llego a tocarme la punta del pie, hasta donde llego. ¿Sí? Muy bien. Dos más. Excelente. Y ahora mirá. Yo me voy a poner de costado para que me veas. Ahí. Y ahora me voy a poner de costado para que me veas. Y ahora me voy a poner de costado para que me veas. Y ahora me voy a poner de costado para que me veas. Y ahora me voy a poner de costado para que me veas. ¡Epa! Muy bien. Uno más. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ir con columna, ¿sí? Voy a bajar recto. Subo, redondito. Bajo. Recto. Subo, subo, redondo. Eso. Muy bien. Uno más. Muy bien. Y me voy a quedar arriba con hombros. Eso. Hombros hacia atrás. Más. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora me voy a estirar. Y ahora me voy a estirar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Y ocho. Y ahora ahí. Empujo. Empujo. Eso. Dale. Muy bien. Muy bien. Y ahora ahí abajo. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y mirá ahora. Voy a ir con una mano a tocar el piso o el pie contrario. Y la otra mano la llevo bien atrás. El que no llega al piso lo hace hasta donde llega. Muy bien. Y ahora vamos a ir con cabeza y cuello. Mirá. Voy a mirar la mano que baja. Muy bien. Activando todas las articulaciones. Muy bien. Aflojo. Excelente. Venimos. Bárbaro. Hola, Marisol. Yo también te quiero. Gracias por estar ahí. Muy bien. Bueno. A pedido del público que querían bailar, porque los viernes bailábamos en el poli, para entrar en calor hoy vamos a hacer dos cobros. Vamos a ver cómo salen, ¿eh? A ver si se le acuerdan. Vamos a poner la música. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver. Ahí arrancamos con el bailongo. Prepárense. ¡Vamos! ¡Dale! Oye, gente, si el cuerpo ya sabe. Acá, cuatro bancos. Eso. Cha, cha, cha. Y venía adelante. Adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una más! ¡Cuatro acá! ¡Eso! ¡Dale! Cha, cha, cha. ¡Eres mi chica bomba! ¡Eres mi chica bomba! ¡Me chica bomba! ¡Y venía adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dale! ¡Muy bien esa cintura! ¡Avamos! ¡Atrás! ¡Y cómo era! ¡Adelante! 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 ¡Atrás! ¡Eso! ¡Cuatro na! ¡Eso! ¡Cha, cha, cha! ¡Y adelante! ¡Muy bien esa cintura! ¡Y esa cola! ¡Dale! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Ahí dale! ¡Ahora vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Adelante! 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 ¡Abraquícito! ¡Adelante! ¡Así! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que dice? Cintura Cuatro acá Vení a un lado Eso, dale Atrás Ahí Arriba Atrás Acá Excelente Y Vamos entrando en calor Hola Lili Está desde Félix Zucca Siguiendonos Muy bien Tomamos un poquito de agua Y vamos con el segundo tema Dale Muy bien Yo entré en calor Excelente ¿Cómo estamos? Vamos Vamos ahora con otro tema A pedido del público A ver, a ver Y se viene la cumbia Dale Eso, dale Dale, dale, dale Vamos, clanes viertes El público Lina quiere bailar Félix Zucca Quiero bailar Dale Acá Giro Eso Giro Acá Giro Giro Eso Y me voy Y como es Y cola Con el otro Y como es Adelante Ahí, cola Eso Y atrás Eso Atrás Eso Abro Acá Eso Giro Giro Y me voy Al otro lado Y cola 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 Y cola Y como dice Salto Salto Adelante Y cola Gola Atrás Y cola Y adelante Esto Atrás Muy bien Abro Abro ¡Excelente! Muy bien, entramos en calor. ¡Hola, Rosita! ¡Hola, Sil! Silvana nos está viendo desde el consultorio de adolescencia de la UNI. ¡Hola, Sil! Y a todas tus compañeras, ¡abrazo grande! Muy bien, tomamos agua, vamos a buscar la colchonetita y vamos a buscar las pesitas. ¡Basta! Se terminó la jodan, ¿eh? Muy bien, vamos a poner música para trabajar un poco la fuerza. ¡Acá estamos! ¡Muy bien! Muy bien, le voy a mandar un beso a Fernanda de la Sociedad de Fomento 9 de Julio. ¡Abrazo grande a toda la gente de Barrio 9 de Julio! Muy bien, agarramos las colchonetas, agarramos las macuernas o botellitas en mi caso. Y les cuento que hoy vamos a trabajar por bloques, ¿sí? Vamos a hacer tres bloques. Cada bloque tiene cuatro ejercicios. Y cada bloque lo vamos a repetir dos veces, ¿sí? ¡Qué calorete, manolete! Bueno, vamos a arrancar. El primer bloque vamos a hacer abdominales oblicuos, elevación de pelvis levantando una pierna y después elevación de pelvis levantando la otra pierna. Y por último, del primer bloque, vamos a hacer Superman, ¿sí? Lo van haciendo conmigo, ¿dale? A ver si acá se ve. Si yo me pongo ahí. Vamos a poner la música. Bien, vamos a arrancar con abdominales oblicuos. ¡Ahí! ¡Muy bien! Veinte abdominales oblicuos. Ahora vamos con elevación de cadera. ¡Ahí! Mantengo ahí veinte segundos. Vamos a ver qué pasó con el sonido. Seguimos, mantengo, mantengo, mantengo. Mantenemos. Vamos a llevar la soporta y termo técnico a ver si me puede acomodar el sonido. Muy bien, cambio de pierna al otro lado ahora, subo y mantengo. Muy bien. ¡Ah! ¡Flojo! ¡Excelente! Ahora vamos a ir con Superman, ¿sí? Las manos van apoyadas debajo del hombro y voy a subir alternado, ¿sí? Pierna con brazo contrario, mantengo unos segundos y bajo. Mantengo unos segundos y bajo. ¡Eso! Muy bien. Muy bien. Vamos. Ocho más, ¿sí? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¡Aflojo! Tenemos 30 segundos de pausa y volvemos a repetir todo ese bloque, ¿sí? Muy bien. Excelente. Nos vamos preparando. Nos vamos preparando para el abdominal oblicuo. Bien. ¡Vamos! ¡Ahí! Muy bien. 20 abdominales. Ahora vamos con elevación de pelvis. ¡Ahí! Subo y mantengo. ¡Vamos! 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 ¡Aflojo! ¡Cambio de pierna! Ponen Spotify. ¡Muy bien! ¡Aflojo! ¡Excelente! Ahora vamos con Superman, ¿sí? Ahí. Mantengo unos segundos arriba. Y aflojo. Uno. No. Arriba tengo. Ahí lo latino. Muy bien. Aflojo. Extiendo. Aflojo. Dale. Muy bien. Aflojo. ¡Excelente! El primer bloque completo. Ahora tenemos una pausa. Mientras que les cuento, les voy a mostrar qué ejercicios vamos a hacer en el segundo bloque. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer con las botellitas o mancuernas, bíceps, bíceps y hombros. ¿Sí? De estos vamos a hacer doce. Después sentadilla. Después sentadilla que vamos a bajar en dos tiempos, vuelos laterales y vuelos frontales. Y después cintura. Y después cintura. ¿Sí? Ese es el segundo bloque. Aprovechen a tomar agüita. Yo estoy empapada. No sé ustedes si están trabajando, pero yo sí estoy trabajando, ¿eh? Muy bien. Ahí nos dice Silvana que está matada, que es muy buena la clase. Guapos, que va a llegar sin panza. Muy bien. Hola, Moni. Moni también está ahí siguiendo la clase. Muy bien. Bueno, ¿estamos listos para arrancar el segundo bloque? ¿Sí? Bueno, dale, vamos, ¿eh? Agarramos las mancuernitas. Y vamos ahí. Bíceps y hombros. Ahí. Eso. Muy bien. Tengo que tener una buena postura, ¿sí? Panza y cola apretada. Muy bien. Excelente. Muy bien. Uno más. Y aflojo. Bien. Ahora vamos a ir concentradillas. Yo me voy a ponerte costado para que vean cómo hay que hacerla. Que la rodilla no me pase en la punta de los pies. Y voy a bajar en dos tiempos. Un, dos, arriba. Un, dos, dos. Un, dos, tres. Aprieto bien la tona. Cuando subo, espalda derechita. Eso. Muy bien. Vamos, ocho. Nueve. Nueve. Muy bien. Le dan una más. Muy bien. Excelente. Esas sentadillas. Ahora vamos con vuelos frontales y laterales. ¿Sí? Ahí, mirá. Adelante. Y al costado. Tengo que levantar hasta la altura de los hombros. ¿Sí? No más. Colas y panza. Bien apretada. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Uno más. Excelente. Con los vuelos. Ahora vamos con cintura. ¿Sí? Dale. Uno. Dos. Eso. Parezco María Muchasti contando. Eso. Muy bien. Aflojo. Tenemos 30 segundos de pausa. Y mientras tanto, les voy a mandar un beso enorme, enorme, enorme a mi sobrino Jerónimo Ingracia. Beso, Jerito. Después te voy a llamar y vamos a soplar las velitas con un videollamado. Te quiero, hermoso. Beso grande. Bien. Nos preparamos para repetir el segundo bloque. Muy bien. El segundo bloque era bíceps y hombros. Dale. Ahí. Eso. Palza y cola apretada. Espalda bien derecha. Muy bien. Ocho. Eso. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Excelente. Vamos a la sentadilla. ¿Sí? Ahí vamos con dos tiempos. Uno. Uno. Subo. Uno. Dos. Subo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Cuatro. Aprieta bien la cola. Cuatro. Subo. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Ah. Lojo. Vamos. Venimos. Bien. Ahora vamos con los frontales y laterales. Ahí. Vamos. Muy bien. Panza apretada. Cola apretada. Espalda recta. Muy bien. Podemos ir aumentando el peso a medida que van pasando las clases. Yo estoy muy vagonita con estas pesitas. Muy bien. Excelente. Dale, que nos quieran dos. Muy bien. Aprojo. Excelente. Y vamos con cintura. Dale. Muy bien. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aprojo. Excelente. Muy bien. Terminado el bloque dos. Ahora pasamos al bloque tres. Así que tenemos un poquito de pausa. Mientras que tomamos agua, descansamos. Cuéntenme cómo vamos. ¿Venimos bien? ¿Sí? Ahí está escribiéndonos Silvana. Muy bien. Excelente, chicos y chicas. Muy bien, mis alumnos ahí fieles, siguiéndonos. ¿Cómo estamos? Cuéntenme si vienen bien. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos con el tercer bloque. Son dos ejercicios en el piso y dos ejercicios parados. ¿Sí? ¿Sí? El primer ejercicio vamos a hacer, se llama bicho patas para arriba. Ahora se los voy a mostrar. Después, abdominales, subiendo del todo. Salto, 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 tijera y trícer, ¿sí? Bien. ¡Vamos! Arrancamos. Ahí. Y bajo, alternado, ¿sí? Bajo, alternado. Muy bien. Andemos unos segundos abajo. Excelente. Muy bien. Excelente. Último. Aflojo. Ahora vamos con abdominales. Subimos del todo. Ahí. Como ahí cuando bajo, largo cuando subo. Adiós. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y 16. ¡Alojo! ¿Cómo estamos, mis queridos alumnos? ¿Bien? Ahora vamos con salto, tijera. Salto, tijera. Mirá, me pongo de costado para que me veas. Braseo. Muy bien. Aflojo. Y ahora vamos con tríceps, ¿sí? Balsa con apretada. Ahí. Muy bien. Muy bien. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Muy bien. Hola, Vero. Un beso también a Fermín. Gerito, qué lindo. Hoy es tu cumple. Bien. Pausa. Tenemos 30 segundos de pausa. Acá me dice Rafa que está cansado, pero avanti. Muy bien, Rafa. Saludos, Cata. Saludos a todos mis alumnos de terapéutica. Al grupo de las ocho. Las chicas y chicos de las ocho. Saludo a los picantes de las nueve. El grupo de los picantes. Les mando un beso grande. Muy bien. Bien. Vamos a repetir el tercer bloque, ¿sí? Muy bien. Arrancamos con este bicho pata para arriba. Ahí. Va. Bien. Andén unos segundos abajo. Muy bien. Excelente. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aflojo. Y vamos con abdominales. ¿Me veo ahí? ¿Sí? Arriba. Muy bien. Muy bien. Tomo aire cuando ojo. Largo cuando subo. Muy bien. Excelente. Dale. Atriente sus abdominales. Atriente sus abdominales. Muy bien. Uno más. Excelente. Y ahora vamos arriba con salto tijera. Si quieren pueden seguir con las pesitas, ¿sí? Bien. Dale. Tres. 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 Bien recta. Muy bien. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Muy bien. Excelente. Tenemos una pausita. Un poco más. Larga. Ay, acá está Darío. Que dice, nunca te vi. Dejalo en Deporte MGP. Porque lo ponemos a la tarde. Dale Darío, va a quedar en Deporte MGP. Y te cuento que voy a estar todos los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos? Para repetir los tres bloques. ¿Se animan? Repetimos los tres bloques. ¿Sí? Hacemos una vez el bloque uno, una vez el bloque dos y una vez el bloque tres. ¿Estamos? Vamos. Esos son mis alumnos. Claro que sí. Luli Mujica. Hola, Luli. Bien. Arrancamos con los abdominales oblicuos. Abdominales oblicuos. Ahí. Ahí vamos. Vamos. Muy bien. Aflojo. Ahora viene elevación de pelvis. Elevación de pelvis. Arriba esa cola y esa pierna. Mantejo. Apretando bien la cola. Vino acá más también a trabajar conmigo. Cambio. Aprieto bien toda la cola, todos los músculos de la pierna. Aflojo. Muy bien. Y ahora viene Superman. ¿Sí? Andá, juega, juega. Bien. Vamos con Superman. Las manos tienen que caer debajo de los hombros. Y una separación entre manos de ancho del hombro. ¿Sí? Ni más ni menos. Vamos a subir. Pierna con brazo contrario. ¿Sí? Y aflojo. Eso. Muy bien. Aprieto todo, todo, todo cuando subo. Muy bien. Mantengo ahí. Ocho. Ocho más, Elev. Muy bien. Muy bien. Aprieto esa cola, esos glúteos, los cuádriceps, los isquios. Uno más. Excelente. Y aflojo. Pausa. Bien. Ahora viene el segundo bloque. Vamos, picantes. Muy bien. Vamos, el segundo bloque. Con pesas. Abríganme. Bien. Ahí. Hombros. 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 Eso. Muy bien. Excelente. Bien. La postura bien recta. Panza y cola apretada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora viene sentadilla, bajando en dos tiempos. Aprovecho a saludar a Estela, a Gachi y a todos los que están mirando de la familia también. Dale. Vamos con sentadillas. Vamos con sentadillas. Subo. Eso. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y laterales. Y laterales. Hola, Analia. ¿Cómo estás? Otra vez ahí haciendo el aguante. Gracias por seguir la clase de gimnasia por Facebook Deporte MGP. Muy bien. Dale. Ahí. Eso. Continuamos con las clases. Aunque estemos adentro en casa. Seguimos trabajando para nuestra salud. Eso. Muy bien. Bien. Subo hasta la altura de los hombros. No más. ¿Sí? Panza. Voy a apretar. Espalda bien derecha. Eso. Dale. Quedamos ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Aflojamos. Y vamos con cintura. Dale. Muy bien. Muy bien. Aflojo. Excelente. Vamos al piso ahora. Muy bien. Ahí. Y bajamos. Muy bien. Bajo. Mantengo unos segunditos abajo. Trabajo. Eso. Excelente. ¿Cómo estamos trabajando hoy? Hoy es viernes. Sí, señor. Y el cuerpo lo sabe. Muy bien. Uno más. Excelente. Ahora vamos con abdominales. Brazos extendidos con las pesas. Y subimos, ¿sí? Tomo aire cuando bajo. Lago cuando subo, ¿sí? Ahí. Muy bien. Apreto. Y le doy la mano. Me pardo subo. Muy bien. Y a los dos finales que vamos a tener. Excelente. Dale que faltan cuatro. Tres. Tres. Uno. Muy bien. Esos abdominales. Ahora vamos arriba porque viene el salto tijera. Hola, Tere. Bien, Silvana. Y firme. Vamos. Sí. Bien. Esas tijeras. Bien. Excelente. Y vamos con tríceps. Muy bien. Excelente. Vamos. Bien apretada la cola. Bien apretada la panza. Espalda bien. mi rechita. Bien. Y aflojo. Excelente. Yo voy a dejar las cuerdas. Le voy a pedir a mi sonidista que me... Le voy a pedir a mi sonidista que me cambie la música para el hongar. Buen día. Tere, ahí está diciendo que ya la va a hacer más tarde. Muy bien. María, ¿me pones para el hongar? En la ocasión. Muy bien. Bueno, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo se sintieron en la clase? Hoy trabajamos un montón, bailamos un ratito. Espero que la hayan pasado lindo. Vamos a relajar un poco, a elongar un poco. Y así completamos bien la clase, ¿sí? Tomamos un poquito de agua. Bien, vamos a arrancar en el piso, a elongar en el piso. Y después vamos a seguir elongando parados. A ver si ahí me ven mejor. En el piso. Bien. Nos acostamos boca abajo. Estiro abdomen. Aflojo. Me tomo un pie. Muy bien. Aflojo. Me tomo el otro pie. Me tomo los dos pies. Y estiro. Y estiro. Aflojo. Muy bien. Traigo cola a los talones. Estiro brazos. Gracias. Y resto cabeza. Y estiro bien bien la columna vertebral. Marilla. muy bien nos ponemos boca arriba ahora me voy a estirar me estiro bien traigo rodillas al pecho y hacemos movimientos circulares cuatro para cada lado masajeándome la zona al par contra el piso eso al otro lado muy bien muy bien aflojo dejo las dos rodillas a un lado y los brazos al otro lado cambio muy bien me estiro me estiro como si me desperezara estiro bien los brazos las piernas traigo una rodilla al pecho y hacemos movimientos circulares con el tobillo hacia afuera y hacia adentro muy bien es momento de relajarnos de respirar bien esta misma pierna la voy a estirar y voy a subir y bajar punta de pie eso muy bien excelente muy bien cambio de pierna traigo la rodilla al pecho y hacemos movimientos circulares con el tobillo hacia afuera y hacia adentro eso muy bien arriba bien estiro punta subo y bajo muy bien subo las dos piernas separo y levanto un poco la espalda despego los homoclatos del piso excelente ahora cruzo un pie sobre rodilla contraria y me tomo por el huequito elongamos los glúteos cambio eso y tomo afloje excelente nos vamos a parar despacito voy a apoyar pies y manos en el piso y voy a subir la cola despacito tratando de no levantar las manos del piso si no puedo no importa hasta donde llego subo subo muy despacio encajando vértebra por vértebra eso muy bien bien vamos a ir con brazos cambio cambio empujo el todo hacia abajo cambio el otro muy bien ahora atrás estiro estiro bien abro bien bien el pecho ahí muy bien ahora adelante y espalda redonda muy bien junto pies y voy a estirar y voy a estirar isquios voy a un lado al otro lado subo despacito otra vez muy bien vamos a estirar vamos a estirar ahí aductores al otro lado muy bien que lindo que me acompañen bien ahora vamos ahí con cabeza al otro lado muy bien abajo aflojo voy a tomar mucho mucho aire y vamos a alargar todo lo malo todo lo que nos enoja afuera muy bien excelente la clase de hoy bueno escuchen los espero todos los miércoles y todos los viernes a las 10 de la mañana con clases de gimnasia y saben que les voy a pedir un favor re grande vieron que mañana vamos a tener permitido salir hacer compras que algunos comercios van a estar abiertos bueno tratemos de respetar esas reglas y esas normas que nos pusieron para poder seguir cuidándonos así pronto podemos estar juntos ¿sí? les mando un beso y un abrazo grande a todos ¡Mua! gracias por acompañarme ¡Mua! 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 ¡Mua!